Bueno aquí hay una pared de aglomerado y bueno no hay fósil, entre alguna piedra puede haber fósil pero lo que sí que hay es una geodas que es súper chula que tiene un cristal de calcita súper guapo. Bueno geodas hay muchas pero que tengan ahí hay un solo cristal súper chulo se enfoca, está sucia y hay muchos cristalitos y uno grande. Bueno una geoda de calcita, ya está, nos la vamos a llevar, ya está.